¡Suscríbete al canal! El concepto de la sexualidad La gran pregunta aquí es ¿Qué entendemos por sexualidad? Porque nosotros los sexólogos lo hemos hecho, hemos dividido estos temas, los hemos separado los conceptos para poderlos entender pero sabemos que la sexualidad no se vive de una manera científica se vive de una manera toda pegada a todos estos conceptos a partir de la educación que tenemos los tenemos como introyectados Pues para poderlo entender nosotros nos vamos a basar de una definición y a partir de esta definición vamos a irla separando, dividiendo para poderlo entender Si en cualquier momento durante la plática les surge alguna duda no duden en interrumpirla para poderlo hablar Este es el piquito del Einstein para iniciar los estudios de sexualidad Si estos conceptos los entendemos cualquier cosa que ustedes hablan de sexualidad ya van a tener un norte de a qué se refieren y a qué definiciones se refieren los sexuales Vamos a ver Según la Organización Mundial de la Salud la sexualidad se refiere, es un aspecto central que está presente a lo largo de la vida y tiene que ver con el sexo las identidades los papeles de género el erotismo el placer la intimidad la reproducción y las orientaciones sexuales Sin embargo lo que se ha dado cuenta la Organización Mundial de la Salud es que la sexualidad se expresa todo esto que está ahí arriba se expresa a través de pensamientos fantasías valores creencias deseos actitudes dudas conductas relaciones interpersonales pero que no necesariamente se harán toda salud ¿tienen alguna duda con respecto a lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que es la salud sexual y la sexualidad? Y aquí nos vamos a meter en la primera parte porque todos cuando decimos la palabra sexo que repito es la palabra más buscada en Google nosotros nos imaginamos relaciones coitales incluso nos imaginamos el encuentro entre un individuo y otro en un plano erótico pero para nosotros los sexólogos el sexo se refiere exclusivamente a las diferencias entre machos y hembras de cualquier especie animales plantas y humanos tiene que ver con los aspectos biológicos que nos diferencian entonces yo aquí pregunto ¿qué aspectos biológicos los diferencian a hombres y mujeres? el cuerpo ¿el cuerpo? ¿como qué? ¿cranitales? ¿qué tienen los hombres? miembros ¿qué tienen? pene ¿y las mujeres? vulva vulva y vagina muy bien ¿qué más? el sexo tiene varias dimensiones ¿por qué? porque los biólogos se han metido a estudiarnos por dentro y dicen a ver ¿verdaderamente qué nos hace diferentes a hombres y a mujeres? y hay muchos mitos del género que parten a partir del sexo entonces nosotros tenemos una diferencia básica que es cromosomios o somos XX o somos XY y todo lo que se encuentra en medio del XX y del XY se llama intersexualidad o diversas formas de hermafroditismo que así se les conoció en la misma todo lo que no sea XX y XY va a entrar en el aspecto de la intersexualidad tiene que ver con la biología no tiene que ver con las identidades ahorita lo vamos a decir entonces todos los hombres independientemente de su identidad de género independientemente de su orientación sexual van a tener ¿qué cromosomas? ¿y las mujeres? hay una diferencia también genética a partir de que las células se diferencian en XXXY dentro del nivel cromosómico empiezan a desarrollar el cuerpo a partir de con una serie de sustancias con una serie de cuestiones que no nos vamos a meter porque esta plática se requiere una plática médica pero esa es la diferencia genética hay una diferencia que también se llama gonadana ¿quién sabe qué son las gonadas? lo escuchamos lo vimos por ahí en secundaria algunos algunos lo hemos escuchado en algún texto los testículos precisamente son las productoras de hormonas dentro del cuerpo masculino en el hombre las gonadas precisamente se refieren a los testículos que generan ¿qué generan? ¿qué más? ¿qué hormona? testosterona y en las mujeres se refieren a los ovarios ¿qué generan? ¿progesterona I? ¿y? ¿hay una hormona? ¿hormona? ¿hormona? los hombres generamos testosterona y las mujeres generan estrógeno 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 y protesterona estas dos sustancias hormonales nos van a traer diferencias en la construcción de los cuerpos ¿qué va a ser la hormona masculina testosterona? ¿qué va a producir? ¿la fuerza el vello la voz los cambios en el cuerpo los caracteres sexuales secundarios ¿cuándo nacen los caracteres sexuales secundarios? la libertad 10 a los 11 esto que se va a activar en las gónadas nos va a traer una diferenciación sexual y de lo que vemos los hombres tendemos a producir más vello tendemos a ser el cuerpo más grueso tendemos a ser más anchos de la espalda que una mujer y eso es hormonal la morfológica tiene que ver con la dimensión de que nuestros caracteres sexuales nuestros órganos sexuales tanto internos como externos son diferentes y se construyen de una manera diferente ¿estamos de acuerdo? ¿cuál es la principal diferencia entre la bulopa que es el aparato reproductor externo de la mujer y el pelo? uno está hacia afuera y el otro está hacia adentro los órganos sexuales son diferentes en sus características físicas entonces un médico cuando nace un niño bien fácilmente por esta parte morfológica va a poder decir si es niño o es niña ¿estamos de acuerdo? sí porque le abren las pedis y dice ¿tiene pene? es un niño es niño ¿tiene vulva? es un niño y si no sé ¿qué tiene? un cuerpo intersexual intersexual la diferencia hormonal que ya la vimos y los nuevos estudios nos están hablando de que pudiera ser que hubiera una diferencia estructural entre los cerebros de hombres y mujeres esto hay que tener mucho cuidado porque de lo que hablan los neurólogos es una diferencia en estructuras físicas dadas por las hormonas no una diferencia de habilidades la diferencia de habilidades la creamos a través de una estructura sociocultural y ahora sí nos vamos a meter a lo que es la sexualidad y cómo se vivencia hay un sexólogo mexicano el presidente del Instituto Mexicano de Sexología y de Sex que dice que la sexualidad se vive desde tres plataformas diferentes que están interrelacionadas entre ellas una parte biológica que tiene que ver con los placeres del cuerpo y esa parte médica de la que estábamos hablando una parte psicológica individual que tiene que ver con la subjetividad de cómo cada uno de nosotros vivimos nuestra sexualidad y la otra parte social de cómo las estructuras que como sociedad hemos creado permean la vivencia individual de la sexualidad ¿se queda más o menos acá? ahorita como que ahora vamos a ver en esa profundidad la que sigue por favor pero para analizarnos hay una organización que se llama la Organización Mundial de Sexualidad World Sex Association de la cual es presidente también un mexicano y un sexólogo el doctor Eusebio Rubio que nos habla para analizar lo que él hace una teoría que se llama la teoría de los cuatro olones de la sexualidad un olón es una parte de un sistema pero que a la vez ese olón o esa parte es un todo en sí mismo estos cuatro olones están intercomentados entre ellos y son basados en estructuras tanto biológicas psicológicas como sociales entonces ahorita vamos a entrar a explorar cuáles son los cuatro olones de la sexualidad o las cuatro divisiones de la sexualidad y vamos a empezar a cuestionar esta parte de cómo lo vivimos de manera individual cómo se vive de manera social cómo se vive de manera biológica cómo se vive de las diferentes cosas o sea que sí ¿están de verdad? ¿se sigue? ¿ya? entonces así se van a interconectar entre ellos este modelo los cuatro olones son reproductividad género erotismo y vinculaciones afectivas y ahorita que nos expliquemos vamos a volver a esto porque yo les voy a preguntar para ver si entendieron cómo se interconectan entre ellos la reproductividad se refiere a esta parte individual y geológica y la posibilidad de perpetuarnos o de reproducirlos ¿sí? a ser individuos similares a nosotros en su parte geológica se refiere a si tenemos o no la potencialidad de ser o tener hijos o sea si somos fertiles o no ¿para qué se entiende? esa es su parte biológica ¿sí? desde lo biológico la reproductividad va a abarcar varios productos la fertilidad la fertilidad el embarazo por lo tanto todo lo que tiene que ver con anticoncepción con dones y demás va a estar instalado desde la reproductividad la familia pequeña vive mejor si no era no es eso comercial estaba instalado desde ahí ¿sí? en su parte psicológica individual tiene que ver con si yo deseo o no deseo ser padre pero también en su parte psicológica cognitiva la reproductividad no nada más es el hecho de tener hijos sino yo en estos momentos estoy ejerciendo mi reproductividad el pastor cada que da misa da o da un servicio religioso está ejerciendo su reproductividad porque se refiere a poder traspasar a otros modelos de pensamientos similares a los hijos en lo social representa cómo nuestra sociedad piensa de la reproductividad o sea los roles de la paternidad la maternidad quién debe de cuidar los hijos cómo debe de ser la familia entonces cuando nosotros hablamos por ejemplo del tema del matrimonio gay ¿en dónde cae? cae en la parte psicológica social desde lo antropológico lo vamos a encontrar en todo esto de cómo se vivía la parentalidad desde las culturas antiguas esto de la familia la familia moderna es un invento del siglo XVII más o menos XVI-XVII entendiendo que antes del siglo XIV no existía tal cosa como la infancia pero los niños no se veían como niños ni como edades inocentes ni nada de esto esto viene a ser una constitución mucho más posterior y en la parte legal tiene que ver con la legislación sobre la paternidad sobre la maternidad todo el tema de la adopción gay está también metido en esto y en cómo hemos construido leyes para proteger modelos y formas de pensar estas formas de pensar nos afectan desde lo social hasta el individuo por eso hay muchas personas que son de una orientación sexual diferente que dicen yo no puedo ser padre o yo no puedo ser madre porque nunca se han cuestionado y nunca se han salido del modelo social que les dice que si no es hombre o mujer pues no se va ¿eh? así vamos a entrar al género el género es una de las partes que lo podemos encontrar de manera vertical y toca casi todos los temas no podemos añadir género que es todo y se refiere precisamente a la construcción social de lo que es ser hombre y ser mujer en cada sociedad particular en la que se ha creado desde lo biológico tiene que ver con todas estas partes de los diformismos de lo que existe a las diferencias entre nosotros y que esta parte ha sido muy utilizada ¿hace cuánto empezaron a votar las mujeres mujeres se acuerdan de ese cuándo empezaron a votar más o menos como 60 años más o menos ¿se acuerdan de la discusión de por qué las mujeres no deberían de votar? búsquenlo hay una discusión una disertación política científica y social en donde se decía que las mujeres por su rollo emocional y por sus estructuras cerebrales no tenían la capacidad para tomar una decisión y había médicos que llegaban y lo decían entonces mucha parte de las diferencias entre hombres y mujeres se ha utilizado la diferencia teológica se ha utilizado para separar a los géneros cuando verdaderamente desde la fisiología las diferencias se mueren por ejemplo en un nivel individual social ya entrando a esta parte social ¿cómo se expresa el género? ¿quién aborda a quién? el hombre el hombre el hombre entonces es el hombre el que se tiene que acercar el que tiene que invitar el que tiene que hablar entonces hay muchas mujeres y esto en las orientaciones sexuales después se transforma porque esto no está pues nada más en la vida heterosexual esto luego se transforma en esto de activos y pasivos ¿lo han escuchado las personas de la diversidad sexual? y hay una aberración a la pasividad si puede se pica la figura dentro de la comunidad gay del pasivo es una figura que es maltratada es una figura que es ridiculizada que es feminizada porque entonces ¡ay! eres pasiva! y lo usa como insulto esto retomado de una manera individual y social también hace que nuestro entender de la sexualidad esté fraccionado entonces las mujeres están instaladas en el rollo de las emociones y que me quieran esta parte de la condición emocional y los hombres están instalados en el cuanto duro cuanto me mide que tan larga está los tamaños de pego las formas y la morfología del pego todo eso es género desde su parte individual desde su parte social ven como es trasgastar vertical a todos los temas que nosotros tenemos que ver desde su parte sociológica tiene que ver precisamente con todos estos guiones de estereotipos del machismo del heurismo desde lo antropológico tiene que ver como el género es diferente cada una y en lo legal tiene que ver con como hemos estructurado sociedades que son muy evitativas y que a partir de que esto se viene a ver funcionando desde los años setentas con el movimiento feminista sobre todo en México empiezan a hacer un impacto que luego nos dicen y a nuestra cultura decimos que son muchas leyes para mujeres y como que quieren un trato especial lo que pasa es que nos hemos dado cuenta es que históricamente las mujeres como los homosexuales han sido discriminados a un nivel histórico y para que estén al mismo nivel de desarrollo y con el mismo nivel de protección social necesitamos crear leyes especiales que los ayuden a posicionarse en equidad con los hombres ahora bien otra parte muy gozosa de estos estudios de la sexualidad se llama la vinculación afectiva y la vinculación afectiva se refiere a como creamos resonancia afectiva con los otros o sea como nos interrelacionamos emocionalmente con los otros con los otros llámese familia amistades llámese pareja tiene que ver con los aspectos como nos construimos y nos conectamos y como nos conectamos mentalmente con nosotros desde nuestros conceptos desde nuestros grupos de pares desde nuestras identidades y aquí en lo biológico pues estudia toda la parte bioquímica de la atracción hay una parte bioquímica de la atracción que tiene que ver con modelo del cuerpo desde la cuestión psicológica individual tiene que ver con cómo cuáles son las estrategias que yo utilizo para vincularme con otros porque todos tenemos diversas estrategias para vincularme con otros habrá quienes lleguen y sea lo que pagan en la fiesta y esa es su manera y su estructura de vincularse con los datos habrá quienes sean desde un rollo intelectual habrá quienes ser antes de un rollo físico habrá quienes sean cada quien son las estrategias que tenemos o que hemos creado para vivir estas experiencias de vincular tiene que ver también con cómo nos enamoramos de qué formas nos enamoramos eso es lo que estudia la parte individual de las vinculaciones afectivas y en la parte social tiene que ver con lo correcto de cómo se deben de hacer las vinculaciones afectivas en el mundo social y entonces si hay cosas que no son correctas según hay manuales de cómo ser una reflexión educativa que si se vale hacer en un círculo de amistades o para caer a alguien que no se vale hacer que se ve mal que volvamos también es atorcológico porque cada cultura va a tener su manera de entender por ejemplo para los mexicanos que alguien eructe en la mitad de la comida nos resulta demasiado desagradable y es una muy mala educación y va a hacer que la gente no se quiera vincular contigo por mal educado pero si esa misma persona la colocamos en China y eructa la mitad de la comida es un error es algo que se espera de hecho si tú no eructas al finalizar eres mal porque estás implicando que la comida no te es avisar y que no te gustó esa es la parte social y la parte antropológica y con lo legal es todas estas leyes que pretenden legislar cuáles son los vínculos adecuados y correctos ¿sí? cómo se deben cumplir todo esto de los derechos de la familia que se vale que no se vale que no se vale que es maltrato o no es maltrato es maltrato ¿sí? ¿va quedando claro? el último de nuestros holones que es el holón del erotismo ¿de quién les suena el erotismo? ¿como cojento? ¿el holón? ¿a quién le suena? comportamientos 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 de qué? comportamientos sexuales ¿qué más le suena el erotismo? la libido la libido ¿qué más? la excitación sí, definitivamente el erotismo tiene que ver con todo lo que hacemos ahora sí en privado o en público todo lo que tiene que ver con cómo nos vinculamos de nuestros órganos sexuales con nuestros órganos sexuales con otros órganos sexuales pero tiene que ver también con las estructuras del plástico y entonces ustedes han hecho con todo un mundo escuchado que digan es que este chocolate está orgásico tiene que ver con las estructuras del placer entonces todo lo que nos produzca placer corporal físico y biológico va a estar metido en el estudio del erotismo dentro del erotismo vamos a encontrar una parte muy interesante que tiene que ver con las expresiones comportamentales de la sexualidad ¿alguien ha escuchado hablar de ese término? expresiones comportamentales de la sexualidad ¿alguien ha escuchado el término las parafilias? bueno las parafilias son todo eso y esto es el rollo en el que se ha metido el erotismo cuando lo han tratado de reglamentar ¿qué sí se vale? ¿qué no se vale? ¿está bien? ¿está mal? ¿está enfermo? ¿no está enfermo? y a la conclusión que hemos llegado a la mayoría de los sexólogos que no puedo decir de todos a la gente de asistentes del pueblo de justicia y castiga es que mientras sea parte del parámetro del erotismo y no sea una necesidad para poder tener una reacción fisiológica entonces no tenemos un principio el erotismo desde lo biológico tiene que ver con la bioquímica de la excitación sexual de la atracción sexual y de por supuesto la respuesta sexual humana es como respondemos durante el acto sexual a estas diferentes facetas que hemos descubierto desde más de los ochentos desde lo individual tiene que ver con qué me resulta a mí placentero pero me puede resultar placentero desde una fantasía que nunca la voy a realizar pero la fantasía me resulta placentero a lo mejor llevarla al acto no me resulta tanto pero tener la fantasía me resulta y desde la parte social tiene que ver por ejemplo con todo lo que se piensa sobre el placer desde la parte social lamentablemente por las estructuras que nosotros hemos creado el placer es muy malvisto en nuestra sociedad todo lo placentero lo queremos reglamentar y todo lo que sea excesivamente placentero se vuelve tarde que temprano en la enfermedad o no es de lo social también tiene que ver y tanto nos damos permiso dentro de nuestras vinculaciones afectivas para los juegos del placer o los juegos en el mundo y si les digo en los mayores casos con los que la gente va a terapia de pareja tiene que ver que esté instalado en el mundo la mayoría de las parejas a las que llegan llegan por un problema sexual que se traduce en un problema sentimental que se traduce en un problema al revés un problema sentimental que se va traduciendo en un problema que tarde que temprano está vinculado al erótico hay que seguir en el mundo desde la parte sociológica tiene que ver con cuáles son las conductas aceptadas desde una sociedad en específica los guiones eróticos que se permitan y antes era no es por vicio ni por por vicio sino para dar un par de servicio así se vivió la sexualidad por ejemplo de la medio ego hasta una época más adelante y que luego salieron todas estas partes disidentes como la que se sabe entonces está de bien a criticar este sistema estos sexual scripts o guiones sexuales están vinculados de una manera directa al género y al ámbito vemos como se van vinculando los olores y al ámbito desde una parte antropológica está situado desde los valores de nuestra cultura en particular la cultura mexicana tiene una serie de valores específicos vinculados al erotismo que no lo vamos a hallar en otras culturas por ejemplo la cultura griega creía al contrario que el vivir el erotismo y el vivir el tracer era algo divino nosotros lo vivimos desde una estructura más de pecado más de hombre y lo legal se va a referir a los delitos sexuales que es una violación cuando uno se convierte en la cierra todas las cosas entonces en resumen se puede entender que la sexualidad es la integración del erotismo la reproductividad el género y las vinculaciones afectivas por último un poquito de historia sobre la sexología que era lo último que les quería presentar se les presentó muy rápido los primeros investigadores en sexualidad Freud papá Freud todos los que tenemos que hacer referencia a él pero fue de los primeros que dijo sobre el crecimiento sexuado de los chicos tenemos a Javokel que hizo un estudio sobre la diferenciación entre hombres y mujeres si gustan conocer más a profundidad nada más son los precursores del movimiento sexológico tenemos a Anthony Kinsey que hay una película de él la busquen con su apellido Kinsey que es el primero que cuestiona cuáles son las prácticas sexuales verdaderas de cómo se vive esto del servicio de la vida sexual activa entre los hombres que fue un gran éxito con el que nos sale su escala de Kinsey que nos dice qué tan los dos términos de heterosexualidad y homosexualidad en qué nivel existen lo que hace la tarde y eso no concluye pero cuando hace su segundo libro de conducta sexual en la mujer casi pierde todos los financiamientos que haya alcanzado le agraba mucho repudio por lo que es el género el que sigue por favor tenemos más Delsy Jocsos una pareja que pondrá todo lo que es la respuesta sexual el informe Tom Shared High se los digo rapidito porque yo sé que ya vamos sobre el tiempo si no son personas que nos han ido aportando sobre la que nos dieron el aporte de muchas de las versiones exólogas que tenemos ahora y por supuesto Michel Foucault los nuevos en la nueva generación que tenemos la oportunidad para ir a hablar de ellos y los pueden buscar van a estar trabajando entre nosotros Álvarez Cayú el doctor el doctor David Mario el doctor Eusebio Rubio que tienen sus propias fundaciones sobre sexualidad si los buscan en YouTube tienen unas conferencias increíbles si buscan sus trabajos y quieren profundizar más en el tema de sexualidad son las personas que recomendamos muchísimas gracias 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 Gracias.